Había una vez, en lo más profundo de la selva, una tribu indígena que vivía en armonía con la naturaleza. Se llamaban los guardianes de la tierra y se dedicaban a proteger y preservar el equilibrio del bosque y sus habitantes. Eran conocidos por su profundo respeto por todas las criaturas que compartían su hogar. Un día, mientras los guardianes de la tierra realizaban un ritual sagrado en su aldea, escucharon un rugido aterrado que los llenó de preocupación. Siguiendo el sonido, se adentraron en la densa vegetación y llegaron a una clara donde presenciaron una escena angustiante. Una serpiente gigante y un leopardo feroz estaban atrapados en una lucha mortal. La serpiente había enroscado su cuerpo alrededor del leopardo, apretándolo con fuerza y amenazando con acabar con su vida. Los guardianes de la tierra sabían que tenían que intervenir. Con valentía y determinación, los indígenas rodearon a la serpiente y al leopardo en un círculo, tratando de encontrar una solución pacífica para liberar a ambos animales sin causarles daño. Su líder, el sabio anciano llamado Cucumana, habló con voz firme pero amorosa, hermanos de la selva, debemos encontrar una manera de salvar a estos magníficos seres sin dañarlos. Los guardianes de la tierra se unieron en pensamiento y buscaron en sus conocimientos ancestrales en busca de una solución. Pronto, recordaron una antigua leyenda que hablaba de una planta mágica que tenía el poder de desenredar incluso las ataduras más fuertes. Guiados por esta esperanza, los indígenas se dispersaron por el bosque en busca de la planta mágica. Después de una intensa búsqueda, finalmente la encontraron y regresaron al lugar donde la serpiente y el leopardo continuaban su lucha. Con delicadeza, los guardianes de la tierra colocaron las hojas de la planta alrededor de las espirales de la serpiente y comenzaron a susurrar palabras de paz y liberación. Poco a poco, la planta mágica desenredó el cuerpo de la serpiente, permitiendo que el leopardo se liberara de su abrazo mortal. Una vez que estuvieron libres, la serpiente y el leopardo se miraron el uno al otro con sorpresa y gratitud. Reconocieron que habían sido rescatados gracias a la compasión y la sabiduría de los guardianes de la tierra. Ambos animales se retiraron lentamente hacia el bosque, sin causarse daño mutuamente. La noticia del valiente rescate se extendió rápidamente entre las criaturas de la selva. Los animales que antes temían al leopardo y a la serpiente ahora los veían con respeto y gratitud por su nueva oportunidad de vida. La tribu indígena, los guardianes de la tierra, se convirtieron en héroes y líderes para todos los seres que habitaban aquel lugar. A partir de ese día, la tribu de los guardianes de la tierra se convirtió en defensora de todas las criaturas del bosque. Trabajaron arduamente para promover la paz y la armonía entre los animales, resolviendo conflictos y protegiendo a los más vulnerables. La serpiente y el leopardo, agradecidos por su salvación, se convirtieron en aliados de los guardianes de la tierra. La serpiente usaba su astucia y su capacidad para deslizarse sigilosamente por la selva para advertir a la tribu sobre posibles peligros. Mientras tanto, el leopardo utilizaba su fuerza y agilidad para proteger a los miembros más jóvenes y débiles de la tribu. El mensaje de respeto y amor por todas las formas de vida se extendió más allá de los límites de la selva. Otras tribus indígenas, inspiradas por el noble acto de los guardianes de la tierra, comenzaron a adoptar sus principios de convivencia pacífica con la naturaleza. Juntos, formaron una red de comunidades unidas en su lucha por la protección del medio ambiente. Los guardianes de la tierra, liderados por el sabio anciano Cucumana, se convirtieron en líderes reconocidos en la defensa de la selva y sus habitantes. Fueron invitados a compartir sus conocimientos y experiencias en conferencias internacionales sobre conservación ambiental. Su voz resonaba en todos los rincones del mundo, recordando a la humanidad la importancia de preservar la belleza y el equilibrio de la naturaleza. Con el tiempo, la tribu de los guardianes de la tierra dejó una huella indeleble en la historia. Su historia de compasión y coraje se transmitió de generación en generación, recordando a todos que el respeto y la protección de la naturaleza es responsabilidad de cada individuo. Hoy, en la selva donde todo comenzó, los guardianes de la tierra continúan su labor. Cada día, se esfuerzan por mantener la armonía entre las criaturas que habitan el bosque, inspirando a otros a unirse a su causa. Y así, gracias a su valiente acto de rescate, la serpiente y el leopardo se convirtieron en símbolos de unidad y paz en la selva, recordándonos que, juntos, podemos proteger y preservar la maravilla de nuestro precioso planeta.